Hola, ¿qué tal? Somos Teremin4, estamos acá como Artistas de la Semana en Sonorama.pe y bueno, hemos venido a contarles un poco sobre nuestro nuevo disco y la presentación de esta semana. Bueno, venimos trabajando en este disco ya casi dos años. Es un trabajo conjunto entre José y yo y Lu. Teremin es un proyecto ya de mucho tiempo. Es un proyecto, prácticamente nació como un proyecto personal de José, de un proyecto electrónico, pero que con el tiempo iba transformándose de acuerdo al formato de presentación. Entonces ha pasado tanto de hacer un proyecto individual a pasar, no sé, una pareja de DAs a hacer lo que somos ahora, una banda. Yo entré a Teremin hace más o menos tres años, justo con el lanzamiento del disco anterior que es el Fiction Beats, por una invitación de José, precisamente. Participé en ese disco con un par de temas y fue tan buena la onda, o sea, me invitó a la presentación del disco para tocar esos temas y la onda fue tan baja que me dijo, pucha, si quieres podemos seguir tocando, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no? En realidad, y a partir de ahí simplemente seguimos trabajando y hubo un momento en el que dijimos hay que hacer un disco, ¿no? En ese momento apareció José Mendozilla, que es el guitarrista de la banda y se volvió algo mucho más paja y cuando empezamos a trabajar juntos en el disco y empezamos a hacer temas nuevos, ya pues, ya dijimos, tenemos que seguir. De hecho que cuando Lu entró y después yo a la banda, la banda pasó por un momento de cambio de onda musical, pero sentimos que ya en este momento la onda ha cojado tanto que es como un todo realmente, es un sonido de un grupo. Entonces, el disco es eso, es una fotografía de lo que estamos pasando ahorita musicalmente y todo lo que hemos pasado en este tiempo, hemos tenido algunos viajes, muchas tocadas entonces, es un buen momento del grupo para The Next Wave, ¿no? Bueno, nos hemos demorado más o menos dos años haciendo el disco algunos de los temas ya los hemos venido tocando en vivo entonces de hecho han agarrado esa onda de grupo más en vivo, ¿no? No ha sido tan de estudio, digamos, el trabajo, ¿no? Bastante del trabajo del disco ha sido bien en vivo y estar ensayándolo y dándole vueltas a las canciones, ¿no? Bueno, después se ha grabado entre este año y el 2013 y lo ha mezclado Giovanni Rossi, que es un productor bastante bueno acá de Perú también guitarrista de varias bandas, Intermission, de Habez Cabal, a Una Pai, a Intermission y nada, masterizado por Arlo Gilardi y el arte lo hemos hecho con Renzo González, ¿no? que es un artista gráfico bien conocido Bueno, este miércoles vamos a hacer la presentación oficial del disco en La Noche de Barranco el evento está en Facebook, pueden buscarlo en Facebook y tenemos un par de invitados, que es este chico cósmico que hace un synth pop muy interesante y los chicos también de Mercury Toys que hacen un rock medio vintage, garage, pop-punk Meme rock Meme rock Sí, va a estar súper interesante y divertido porque, bueno, yo estuve en la presentación del disco anterior que fue el Fiction Beats y la onda es muy fraternal, digamos la mayoría somos amigos y la pasamos muy bien hay memes en vivo, ese tipo de cosas va a estar súper divertido vamos a tocar todo el disco, obviamente y nada, nos gustaría verlos ahí Va a estar a la venta el disco también ahí Claro, va a estar a la venta el disco que ya salió, por cierto que es este de acá ese es el disco Next Wave tiene 10 tracks está ya en streaming está en iTunes en Spotify y cualquier cosa pueden buscar más información en el Facebook de la banda o en la página web de la banda Bueno, el disco se puede conseguir para descargas digitales en Amazon, iTunes y en Spotify y bueno, va a estar en varias tiendas de Lima en Moving Sounds, en Galerías Brasil en Phantom, en Via Music en varias tiendas que vamos a estar publicando en la página web y bueno, la promoción ya tiene una serie de presentaciones empezamos este 2 en la noche vamos a estar creo que el 21 en Yacana que es en el centro que lo vuelven a reabrir para conciertos vamos a estar también en Villa El Salvador en el Camila Rock Bar eso va a ser en diciembre vamos a estar en Coca Quinto también en diciembre y bueno, se van a ir sumando algunas fechas de la presentación del tour de la presentación del disco nos invitamos nuevamente a la presentación del disco que va a ser este miércoles 12 en la noche de Barranco vamos a estar, como les dije junto a dos invitados que son Cósmico y los chicos de Mercury Toys y nada, los esperamos pueden encontrarnos en nuestros perfiles de redes sociales y donde también pueden escuchar el nuevo disco que, bueno, en Facebook búsquenos como teneming-4 y la web es teneming4sinelguionbajo, ¿no? punto com teneming4.com 5 5 5 6 5 Gracias.